Redacción S.D.P. Noticias.com Martes 10 de julio de 2018 7 y 3 avión presidencial ganancias. Foto propiedad de Cuartoscuro México. Durante su campaña, Andrés Manuel López Obrador mucho habló de vender el avión presidencial y hoy que ya es virtual candidato electo, el tema sigue. La controvertida aeronave se compró en el sexenio de Felipe Calderón y lo estrenó Enrique Peña Nieto. Fue adquirido por Banobras en 2.952 millones de pesos. Consultado por Reforma, Alfonso Romo, quien se perfila como próximo jefe de la oficina de la presidencia, señaló que el vender el avión podría generar ganancias. Vamos a vender todas las aeronaves y va a ser buen negocio porque las compramos con el dólar a 13 pesos y ahorita estamos a 19. Se va a vender todo, expuso, Romo, señalan en su nota Erika Hernández y Claudia Guerrero. Dijo que, no hay que pagar nada, al contrario, no hay pérdida. Lo vamos a cuidar, pero de que se van a vender se van a vender porque el gasto de mantenimiento y el gasto de operación es una locura y si vamos a hacer un gobierno austero. Cabe destacar que el gobierno federal, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, ha pagado 2.433.786.000 pesos por el Boeing 787A8, por lo que resta por saldar 5.126.285.914 pesos, Banobras adquirió el avión y acordó con la Sedena un arrendamiento financiero a 15 años por 7.560 millones, reforma de talla que de acuerdo con el presupuesto 2018, la Sedena asignó para este año 451.492.000 pesos pero, se prevé que anualmente, hasta el 2027, se paguen 560.046.993.